muy buenas tardes mis amigos termine mi labor el del día en el lugar donde yo trabajo y que me gustaría que todos los nicaragüenses estuviesen trabajando sin excepción de raza credo ideología política y es muy triste mirar lo que está sucediendo que veo que hay mucha gente que está creyendo en la brujería en nicaragua porque mire ahí en youtube a unos pastores evangélicos supuestamente exorcizando a los demonios que estaban en 10 personas en un barrio de no sé a dónde es decir hemos llegado hasta tal grado hasta tal punto de que supuestamente nicaragua está invadido por muchos demonios satánicos y se están apoderando la gente yo no sé si eso es cierto porque mire que supuestamente le salía una cosa era como catarro de la boca de la persona y el pastor le estaba golpeando y le decía vete satanás vete yo sé que satanás existe en algún lugar pero está preso está en manos de san gabriel del ángel gabriel el capitán de las huestes celestiales es tan triste ver de que hasta ahora está llegando nicaragua porque la gente está pensando que les están haciendo brujería entonces de qué sirve está leyendo la vida si no crees en dios que crees en dios y te está dando miedo a la brujería eso es mentira hombre no hay tal brujería y lo único que usted ya sabe que eres yo y son de carne y hueso entonces yo esto a que recéis fuertemente en el nombre del padre del día del espíritu santo y poner tu confianza como dice en el libro que se llama en la biblia dice que nosotros tenemos que confiar en dios con todo nuestro corazón y no poder nuestro propio entendimiento que nosotros tenemos que entenderla en todas sus maneras y él va a dirigir nuestros pasos entonces nosotros tenemos que confiar en dios pero de los proverbios ahí sale eso entonces yo asisto amigos y amigas a que dejen de creer en brujerías tal hombre eso no existe hombre esa brujería es un cochinada que supuestamente a la gente pero de que están volando como con alas y los brujos y este es otro que pasó entonces aquí yo le estoy dando el paso a la gente porque a mí me gusta ser muy educado aquí uno tiene que tener educación vial mientras muchos muchos choferes y conductores no lo tienen pues entonces yo le estoy dando el paso mientras la persona que está detrás de mí está enojadísima porque le estoy cediendo el paso al conductor que está en una en una situación muy comprometedora yo le cedí al paso donde dice dar vueltas en la derecha y ellos están en carril así es como en como en cruz y ellos tienen que dar vueltas que nosotros tenemos que respetar a ellos y darle sed al paso a ellos porque nosotros tomamos de alguna u otra forma siempre vamos a llegar a dar vueltas a la derecha entonces lo único que les digo es que se olviden de toda esa farandulada de brujería que se mira en youtube que están mirando pues yo no creo en eso porque el que está creyendo en eso entonces cree de que el demonio es fuerte y según la biblia dios está sobre todo eso sobre todos los satánicos y todo así que muy buena tarde oyendo música bonita y con el sol en frente de la cara que dios me alumbra siempre y les doy las gracias por todos así que bye